¡Suscríbete al canal! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya despilfarro! Tú no sabes lo que es un buen café. ¡Vaya despilfarro! Me gusta hablar de estas cosas, Desmond, pero ahora tenemos trabajo. ¡Suscríbete al canal! Comeremos algo, ¿verdad? La gente que no trabaja no come. ¡Era broma! Sabes que era broma, ¿no? ¡Claro! Tú sonríe y di que sí. Ya tenemos voluntario para ir a por comida. Merecía la pena. ¡Carnívoro! ¡Carnívoro! Tú sabes mucho, Listillo. Eso mismo me decía el cura. ¿Cómo va la electricidad? De momento bien, pero los cables son de la edad de piedra. Todo esto es tercermundista. ¿Te refieres a Italia? No, Europa en general. No sabía que Inglaterra fuera del tercer mundo. Inglaterra no es Europa realmente, Rebeca. Aceptamos a Europa. Ya sabes, como la gente acepta las verrugas. ¿Cómo conseguiste hacer una copia del ánimos? Ya sabes, Lucy me mandó los esquemas. Creí que no podía sacar esas cosas de alcerco. Tenía sus métodos. Yo improvisé el resto. Me estoy con esto. Mi trabajo exige atención, Tessmo. No tenemos tiempo de charlar. No tenemos tiempo de charlar. No tenemos tiempo de charlar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo hiciste bien. Gracias. 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 Gracias.